Muy buenas a todos, soy Javi Sancho, me hace mucha ilusión mandar un saludo muy grande a la gente magia de Atinajo y Utrell, gente de Atinajo, gente de Lanzarote y gente que no es de Lanzarote y que irán estos días al evento deportivo, tengo muchas ganas de estar por ahí, nada, agradecer muy fuertemente a todos los patrocinadores y a la gente que hace viable este evento, me hace mucha ilusión poder formar parte de ello, soy muy fan de Lanzarote, la gente que me conoce es a la que voy dos, tres veces al año, tengo que ir porque es que me lo pide el cuerpo, aquí estoy en telesillas, en pista de esquí, lo más supuesto que me puedo echar a la cara, me flipa esta prueba porque el sábado hacen pruebas para niños, tema de senderismo, que igual me pasa el senderismo, porque no, el senderismo está muy bien también, no sé si haré la prueba de 7 kilómetros o la de 14, la que sí que sé que no haré es la de 31 kilómetros, me parece que se me va a hacer largo, este año no, seguro que la siguiente hago la 31, nada, lo dicho, que me hace mucha ilusión formar parte de todo este eventaco, que gracias por apostar por los eventos deportivos y que nos vemos en pocos días en Lanzarote, en Tinajo, en la Tinajo U-Trail, y si me dais pasar rápido, no soy yo seguro, porque yo iré lentete, pero iré gozando muy fuertemente, nos vemos.